Hey buenas a todos, aquí WillRx comentando estoy de vuelta con un nuevo vídeo Como os he visto chicos estoy aquí preparado con mi maletín de youtube Ahí está, tengo ahí, que me de suerte Y no se me bugue el vídeo ni casi ni cosas raras Pero bueno, como os venía diciendo, hoy estoy aquí preparado He estado estos días fuera, de hecho bueno me fui el viernes y he vuelto hoy que es sábado En realidad he estado un día fuera, he estado en Barcelona, he tenido una reunión bastante importante Y por eso mismo, oye, no pude grabar pero he estado jugando Lo he intentado, creo que esta es mi quinta vez La primera vez hice 10 La segunda vez hice 11 La tercera vez hice 7 La vez anterior he vuelto a hacer 11 Y bueno, como vuelvo a hacer 11 otra vez Me tiro por la ventana, la verdad Estoy jugando simplemente este desafío Porque está muy, muy, muy chitada esta bruja De hecho es que cada vez que sale la opción O sea, la elijo Que me hago, sí o sí O sea, van a tener fiarla seguramente Pero si tenéis gemilla, si queréis intentarlo Siempre os digo, el domingo última hora va a ser lo más sencillo Probablemente yo si fracase aquí Mmm... Bueno, lo intentaré el domingo última hora Y si no, mira, me espero la semana que viene Y ya, porque el desafío de la bandida me costó mucho Pero mucho, mucho, perdón Sí, de la bandida Ahora la verdad es que estoy O sea, me siento que he mejorado He hecho, digamos que, ostras He hecho 10, 11, 7 y 11 O sea, muy buena posición, la verdad Pero claro, que se me quede justo Aquí donde pone 11 Como que no Se me ha quedado cogelada la cámara, ¿verdad? Me ha parecido ahí verlo No sé muy bien por qué ocurre eso Pero bueno, intentaré averiguarlo De hecho esto, chicos, me voy a dejar de tanta palabrería Vamos a ir A por el 12 A por el 12 2, espero Tornado Vale, bruja siempre Cohete o rayo, eh Cohete o rayo Pues voy a coger Voy a coger el rayo, espero no arrepentirme, eh Vale, voy a coger el gigante noble ¿Y qué haces? Realmente ¿Y qué haces? ¿Sabes? Es decir Me ha dado un espejo y me ha dado un minero Es decir, probablemente él tenga un cementerio Uy Empiezas aquí Hmm Un poco raro esto, la verdad, eh Vamos a empezar desde aquí atrás No sé muy bien qué tirar, realmente, no os voy a engañar Mmm Mmm Voy a tirar esto por aquí Chicos, tengo aquí un serio problema No os voy a engañar Es que no tengo que tirar Literalmente no tengo que tirar ¿Vale? Vale, vamos a enganchar todo esto Y nos lo llevamos a otro lado Vamos a tanquearlo todo Son esbirros de nivel 10 Que con que lleguen dos Pueden hacer pupa, eh Vamos a ver qué hacer aquí Cómo hacer la jugada Montapuercos Vamos a tirar aquí los esbirros Se tiene que estar arrepintiendo de haberme dado El veneno Vamos, mil años Vale Ehm, vamos a ir con la calma, creo yo No sé que tiene Tiene los, los de dos estos, ¿verdad? ¿Pegáis un golpe? Ahí estamos, vale Vamos a ir con un gigante noble desde atrás Que me lo ha dado él Supongo que tendrá un P.E.K.K.A. Vale A ver Quiero meter detrás la bruja oscura Y no sé qué más Puedo meter dos brujas oscuras incluso No creo que esto haya sido una buena jugada Sinceramente, eh Voy a empezar desde atrás con esto Vamos a tirar esto aquí Me hubiese venido bastante bien aquí un rayo La verdad Vale Mmm No me termina de convencer, eh La jugada que estamos haciendo Más que nada porque ya tiene el montapuercos Y me va a reventar Vale, se va a venir el montapuercos, eh Seguramente, de hecho, me lo lleve, eh Si no me tiras nada, perfecto Vale Ahí está Empezamos desde aquí Para que no meta otro cohete Que ya estamos en plan peligrosos Tenemos aquí la bruja nocturna Vamos Ahí está Este rayo es muy bueno Vale El minero allá atrás es también bastante bueno Vale Golpea, minerillo Vale Aquí nos llevamos esto por aquí Yo creo que debería de morir, debería de morir el verdugo, perfecto Metemos aquí esto, que se mantenga la presión Veinte segundos Vale, voy a tirar aquí la bruja El minero ahí Tiene el cohete, es verdad Tiene el malito cohete ¡Ay, que me da algo! ¡Ay, que me da algo! ¡Ay, que me da algo! Vale, que más puede tener Puede tener montapuercos Tiremos otra vez el minero atrás Otra vez el rayo aquí Vale, nos llevamos todo esto de nuevo Sabemos que cae, sabemos que cae ese verdugo Perfecto, tiramos esto por aquí Vale Vale, esto debería de ser sencillo chicos Gigante noble aquí ¿Vale? Vale Y minero Debería de ser partida, debería de ser partida Por favor, estoy muy nervioso ¿Partida? ¿Partida? Dime que sí ¡Si es que grabar me da suerte! Bueno, eso es mentira Eso es mentira Pero bueno, aquí tenemos ¡Uff! El desafío de la bruja nocturna He estado creo que más tenso que nunca Pero... Es que... ¿Sabéis lo que es perder dos veces? A once ¡Once, eh! ¡Once! Ahí está Recogemos nuestra... Bruja nocturna Y mira, para hacer un homenaje, creo yo Vamos a jugar con el último mazo con el que hemos jugado Vamos a jugar en un desafío Vamos allá, venga Ahí estamos Se viene ¡Pum, pum, 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 pum! Digo, se puede venir, se puede venir, pero no Vale, ¿cuántas cartas tienen? Cuatro o cinco épicas Cinco ballestas, bueno Bueno, he visto mejores cofres, la verdad, las cosas como son Pero... ¡Aquí estamos! Nueva carta Vamos a copiar, como os digo, la... El último mazo que hemos tenido Que si no me equivoco Es que mirad, eh Es decir, iba Pues calculad Doce Once Diez Nueve, ocho Y hemos llegado hasta el doce dos O sea que... Bastante bien, la verdad Vamos a copiar el mazo que es Tornado, veneno, rayo y espejo Venga, vamos allá, que no se diga ¿Vale? Por cierto, tengo un vídeo que grabé hace dos días que no he podido subir a tiempo porque entre el desafío de Mini P.E.K.K.A. y este desafío con este mazo con el que he subido una borrada, llegué a mi récord que fueron cuatro mil ochocientas y pico y una locura, eh, de verdad os lo digo, una maldita locura este mazo. Ya os subiré una guía, bueno, guía, ya os subiré un vídeo, mejor dicho, y vais a flipar, vaya. Vale, ¿qué teníamos? Teníamos los esbirros de tres. Vamos a ver si no me falla esta memoria que tengo yo aquí de... de pececillo. A ver quién más me ayuda, a ver si me podéis ayudar y me vais diciendo. Ay, me encanta, me siento como un profesor en clase, ¿verdad? Eh, ¿qué más? Teníamos aquí esto, perfecto, teníamos el tornado, teníamos el rayo, si no me equivoco, ¿dónde está la bruja también? La bruja está súper chetada, de verdad, eh, súper, súper, súper chetada, pero bueno, ahí está el gigante noble, perfecto, y me falta el rayo, ojo. Por cierto, no he comprado las ofertillas y las compraremos, me imagino que en el siguiente vídeo, que las tenemos todas aquí. Va a ser, vamos, cofre súper mágico, que tiene pinta de estar, vamos, es que hay por cuatro el valor. Oye, que sigan sacando todas así, la verdad, pero bueno, vamos a empezar. Ay, me iba a meter otra vez de la bruja nocturna. Vamos a empezarnos aquí, según dicen, está todo el mundo utilizando la bruja nocturna en los desafíos, porque ahí es, o sea, revientas, de verdad, te os lo digo, revientas, así que bueno, vamos a empezar desde atrás. No, vamos a empezar desde aquí, vamos a empezar desde aquí, pero un poco raro, la verdad, tener ahí el cañón Tesla. Vamos a meter aquí un rayo. Ahí estamos, más que nada porque me cuesta seis y me cuesta, y cuesta cinco el mago, por uno del exil que pierdo, le hago trescientos y pico de daño, o sea que, bastante bien. Y como se ponga tonto, le meto otro rayo, la verdad, oye, estaría bastante bien. Uy, 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 uy. Así suelto. ¡Ojo! Ojo que se me lía la partida, eh. Vale, vamos a ir tan sobrados que vamos a meter aquí un minero. Ahí está. Ojo, ojo, es que mirad, es que mirad el daño que hace, mirad el daño que hace. Es increíble eso, o sea, yo creo que la bruja en sí no está chetada, sino que están chetadas los, los murciélagos. De verdad, os lo digo, la bruja, bueno, hace trescientos de daño, si no me equivoco, he metido antes un guantazo y vamos. De verdad que ha hecho muchísimo daño. El montapuercos no va a tirar a la vez. Tres, dos, uno, ya. Bueno, no tengo nada más, así que tengo que tirar esto. ¿Desde aquí puede seguir disparando? Claro que sí, hombre, es el super mago. Vale, pues con un rayo de nivel dos, a lo mejor, yo creo que tiraría la torre. Creo que no. Un rayo de nivel cinco, me refiero. Vale, tenemos el gigante noble ahí apartado. Que en realidad podríamos sacarle a pasear, la verdad. Vale, o no. Vamos allá. Vale, aquí me puedo hacer daño, pero también os comento que yo también lo sé hacer, eh. Vale, esto puede estar bastante divertido, puede estar bastante divertido. Mirad el daño que hacen los murciélagos. De verdad os lo digo, mirad el daño que hacen los murciélagos. Es que es espectacular. Es increíble. Mira, 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 ahí está. ¡Pum, pum, pum, pum! Se ha tenido que tirar mil cosas. Mil cosas. Esto es una jugada bastante, bastante buena. Tenemos aquí esto, tiramos detrás la bruja nocturna. Y allá vamos. Al ataque. Está tanqueando todo el gigante noble. Así que es nuestro momento perfecto para ir al ataque. Uy, encima hace que se retenga aún más. Y a ver si viene algún murciélaguillo. Tiramos un doble minero. Me estoy ganando con esto y me parece de cachondeo, la verdad. No sé, al final, bueno, es que realmente cualquier mazo que tengas hoy día con la bruja lo peta, de verdad, eh. Ahora viene el montapuercos otra vez, la típica, la sorpresa que nos hacen. Es que que ganes a un leñador a golpes es preocupante, eh. De verdad os lo digo, que es realmente preocupante. Y si no me equivoco, mirad, es que mirad, mirad el daño que pega. Mirad solamente los murciélagos. Increíble. Pero bueno, chicos, lo hemos conseguido. Bueno, esa era la cosa, de verdad, no pensé que, es que estaba, estaba, vamos, que acabo de llegar. Me he puesto un rato ahí en la cama y he dicho, bueno, vamos a intentarlo porque creo que en casa como que me viene bien la suerte. Y sí, ahí está. Así que bueno, vamos a abrir estos cobrecillos que tengo por aquí, que os pensabais que los iba a dejar aquí, pero no. Tenemos el cofre de coronas. A ver si me toca una épica. Vale, especiales, comunes, muy bien, una furia. Buah, que mazos me hago yo con la furia. Oye, pues furia con murciélagos. Tiene que ser espectacular, la verdad. Pero bueno, chicos, aquí os voy a despedir. Espero que os haya encantado el vídeo. Lo he conseguido, por si muchos... ¿Qué? ¿Qué? Y me tocó una legendaria. Bueno, bueno, bueno. Un tronco, además. Hacía que no me tocaba un tronco décadas. Ahí está. ¿Qué mejor forma? ¿Qué mejor forma de acabar? No se puede. Así que digo, dejad un buen like y os tocarán también cofres... En cofres de madera, cartas legendarias, que no sé ni lo que digo. Os tocarán cofres dentro de cofres. Ya sé que sería... Eh, molaría bastante, eh, dentro de un cofre súper mágico. Uy, le ha tocado un cofre mágico normal. Oye, pues lo abro, ¿sabes? Pero bueno, aquí me voy a despedir. Espero que os haya encantado. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!